¿Hola? No, todavía no se ve. Ahora se ve. Vale. Buenas, Roman. Buenas, que no aparezca peluca. Buenas, Hasher... ¿Cómo se lee eso? Hasher Gamer. Buenas, Neftaz. Por fin, dejó el porno-taker. Y bueno, a ver si saluda bien más y empezamos ya con el saludo. Buenas, CGT. Tanto tiempo sin venir a un directo. Sí, hace un tiempecillo que no te veo, ¿cierto? Buenas, Julian Karp. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el saludo ya. Muy buenas, bienvenidos al canal de Twitch de EstamosJugandoSP y al modo universo de WWE2K16 al que he metido luchadores no creados, luchadores que vienen con el showcase de Steve Austin. He metido algunos aquí que... que bueno, que se retiraron, entre comillas, no hace mucho, para que no quede tan raro. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Buenas Golda... Estos días no he podido asistir, ¿cierto? Pero bueno, ya estamos por aquí. Buenas Madrigal... Lo voy a intentar decir así. Buenas TakerFan. Buenas MarioGaming... Y bueno... Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Simulamos... Y... Vamos a saltar este, como ya sabéis. Estamos en Raw. Ok, ok, ok... No están mal los combates. Pues nada, vamos a darle una pequeña paliza a Artur. Y... Jeff Hardy regresará. Algo he leído de... De eso, es cierto. Ahora veremos si pasa o no al final. Buenas Jorge. Y bueno... Supongo que querréis que... Me elija a Jonsina, ¿no? Pues sería muy raro que ganara a Artur. Voy a coger a Jonsina, eh, con vuestro permiso. Uy, empezamos mal. Uy, ¿y esto? ¿Lo pones? No, no, no. Me está ganando el Pilar Robert. ¿Qué era que dices? No, puede ganarme, hombre. Ahí está, ahí está. Funding Manager a Page. Es que... Page es... Page es... Page es... Page... y no le pegaría demasiado. Aquí... Y vale, hasta. Creo que haya ganado. Creo. Ahí está. Seguimos, seguimos, seguimos. Venga. Venga. No, 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 no. ¡Maldito! 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 Ahí está, hombre. Muy buena. Cogemos estamina, cogemos estamina. Ven aquí, ven aquí. Ahí está, hombre. Empezamos bien. Buenas, Argo Tony. Buenas, Gonzalo. Buenas, Valentín. Buenas, The Number of Rain. Ah, seguimos con el Pilar Robert Tijeras. ¿Qué dices? Pues eso es así, así todo. Cierto... De verdad, que digas. En cualquier oponente. Así voy a usar, así me van a descalificar. A suelo. Ojalá gane Arthrus. No va a pasar. No va a pasar. Buenas, GRG. Buenas, Ronald. Y seguimos con... Con el Pilar Robert Tijeras. ¿Cómo puede ser esto? Ah, vale. Pues si es sin descalificación. Con la silla, con la silla. Muy bien. ¡No! ¿Qué cojones? No quería hacer eso, pero lo he hecho. Buenas, Roman. Buenas... Ah, vale, a Valentín. Ya te he saludado a ti. ¡Al suelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hombre! Buenas, Luka. No te has perdido absolutamente nada. Que por cierto, no me suena tu nombre. Creo que eres nuevo por aquí, creo. Tinker prefiere dar con la silla al revés. Sí, no es la primera vez que pasa. ¡Levanta! Buenas, Julián. Vamos, que ya te he saludado a ti. Soy Argentina. Saluda a mi país. ¡Saludos a Argentina! Buenas, Sebastián. Buenas, que no aparezca peluca. Te he saludado antes, eh. O me pongo como peluca. Venga, venga, que tenemos el personaje. ¡Ah, que se puede contar fuera! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! ¡Hostia! ¡No puedes, hombre! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! Encima de la silla, ¿o qué? ¡No! ¡No! Te soy la podemos투. Más de la gran oportunidad fille con Banızza. ¡Ven aquí al verano las grandias! ¡Pero cuarentena, Metre, Meatball y el Games! Sí, sirve, hombre. ¡Sinad! ¡No te lo estás viendo, do that bad idea! ¡Ja, ja, ja! Yo soy la poderosa del Anchuga. Que derrotó al Big Show! E-iverse de la papa... Esto es bastante racista Tiene de verdad Daltonismo Tiene ese que Apareció con los Dudley Es Tommy Dreamer Una leyenda de la BCW ¿Estás usando la pala? Me parece que sí Me parece que la pala está presente La silla ¿Qué cuantos años tienes? Tengo 26 años Por poco tiempo No, no, no Vale, ¿se lo puedo esquivar? No, no, no Es cierto que le está en serie roja Aunque se ha cambiado el pelo Tantas veces de color y eso También confunde un poco Para los que no son daltónicos Pues se pueden coger palas ¿Seguro? Creo que hay una parte En el showcase Que se coge una pala Pero aquí no hay, ¿no? Que van, que van, no hay ¿Has visto el SmackDown? No lo he visto Espérate, espérate Vamos a acabar el combate Como se debe Si no es el nuevo enterrador Pues sí Buenas, Demi Ven aquí, ven aquí Vamos Fue hasta el WWE Immortal Fue, pero no me Demasiado repetitivo Casi no tienen ataques Ni nada Madre mía, que golpe ¿Cuántos combates me perdí? Ninguno Este es el primero ¿Ya tienes Iron Bread? No, no lo tengo Saluda a Miraflores Porfa Buenas Digo buenas Saludos a Miraflores Y supongo que es una ciudad Eso Aquí Que vamos a acabar el combatito este Ahí está Bien Y se acabó el combate Se acabó el combate, amigos Adiós, Artru Madre mía Jeff Hill en toda la mesa Madre mía Y se acabó Uno Dos Y tres Que por cierto He metido a John Bradshaw Leifield Al roster Pero se me había olvidado Que estaba de comentarista Así que lo tengo que quitar Porque sería muy raro Que saliera Que saliera Bradshaw comentando Su propio combate Sería Bastante loco ¿Cuál es esa John Killing? No Odio Me también Nos vemos Cinco minutos Juega Iron Bread ¿Que te vas? ¿Quieres decir o qué? Pues nada Gracias por haber estado Aunque sea este ratito por aquí Me va muy lento Y no le puedo bajar la calidad Me va con la No sé No debería A mí me va bien Más o menos Pues bueno Siguiente combate Hostia Un trofeo Espérate ¿Qué el trofeo es? Supongo que Se ha puesto en negro Pero eso no significa nada Que simplemente estoy mirando los trofeos Sigo por aquí No se ha parado Tranquilos Tranquilos Vale Ah no Maximiza Un rasgo de personalidad De un ¿Cómo? De una super No entiendo Maximiza Un rasgo de personalidad De una super Star O diva Luchando en un combate Pues no sé He hecho sin querer El He hecho sin querer El El logro ese El trofeo Lo que dije Lo dije Por los pantalones Y ya me disculpé Así que vuelvo a esto Disculpa Si he ofendido Si he ofendido La broma O algo así No sé Por eso Por eso no he vuelto a comentarlo Porque ha sido una broma Simplemente Buenas Darian Rain Time Venga ¿Por qué no? Lo voy a coger Bueno Aunque la gente Esté diciendo los usos ¿Eh? Buenas Federicks Y si La gente está diciendo los usos Así que no vamos a hacer malos Aquí Ahí está Vamos a demostrarle A Titus O'Neil Que somos muy rápidos Creo Creo Vale ¿En aquí? No Esquivo Bien Y esto se hace así Uy ¿Los cojones? Madre mía Me ha tomado manía Los brazos Joder Buenas Tec ¿Cuánto tiempo? Buenas Javi Tanto tiempo que ya no me acuerdo Muy bien de tu nombre Ahí está Joder ¿Por qué eres tan generoso? Bueno cuando Cuando tengo que echar a alguien Porque realmente Está Troleando al streaming Pues simplemente lo he hecho Y ya está ¿Dónde vives? En España Vivo por el sur de España Que no aparezca peluca Ya Ya le hemos comentado De que no vamos a echarlo Ha sido simplemente una broma Y No ha pasado nada No te voy a dejar cambiar Mierda Cago en la hostia Tiger Eres un nuevo Santa Claus Y eso ¿Levanta? ¿Qué pasó en el otro directo? ¿Qué pasó? Al principio dicen ¿No? Si es el directo Que yo creo Yo creo que es Es que se jodió El directo Y tuvo que Y si todo va bien A lo mejor fue online En otro juego Que a lo mejor nos gusta Para principios de enero Me gustaría empezar Una serie de Counter Strike Para Para pronto Y luego alguna vez Que lo digas Vale No 50 Exacto Era mi youtuber preferido Muchas gracias Me alegro de que Esto sea así Uy ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Cómo? Ah Que puedo cambiar Puedo cambiar El luchador que Me gusta En cualquier momento ¿Qué cojones? Hostia Esto no tenía ni idea Yo Aparta Ponle el pedo largo A Baker Ya veremos Jimmy ¿Algún día Se lo pondremos Yo creo que sí Se puede pasar Mi canal de música Lo que quiera Pásalo por Twitter Me da como al orto No debería A mí se me ve bien ¿Dónde ibas? Vale Sí ¿Quién va? No es No es No es No, está claro Que no es Oye, faltan 7 días Para ti Es la gran pelea De Dean Bruce Contra King Owe Pues tengo que verlo Tengo que verlo Tengo que verlo A ver si lo hace En extremo El Paper Y ya se echa de menos La verdad Movimiento personal Vamos allá En honor a Rikishi Madre mía Ya vamos a cambiar Si me deja Si me deja Vale Buenas destellos Ya me va bien Gracias Ok Madre mía No tengo Twitter Se lo pasa ahora No puedo verlo Por aquí Yo Perfecto Buenas God Se ha incorporado A nosotros Dios Y por cierto Este ataque que ha hecho Es de Bavaray Dudley Si no me equivoco ¿Cuál es tu mejor uso? Tu mejor uso Tu mejor uso Lo que es que Los confundo Muchísimo A los dos Supongo que quería decir Mi preferido Menos mal Panda está bien Muere Y vuelve a necesitar Así siempre Como dirán De Peter Ahí está Vamos ¿Cuándo subirás Mi carrera? Hoy o mañana Mañana En los lunes Los miércoles Y los viernes No, por aquí No lo pases Peluca Ahí estamos Bien El panda es samuano El panda lo es todo En este mundo Por aquí ¿Cómo? ¿Cómo osas hacerme eso? ¿Cómo osas hacerme eso? ¡No! Maldito seas No, no cambies No cambies No cambies Mierda Hola, es mi primer directo En 2016 ¿Llego tarde? No Este es el segundo combate Ah, esta patadón Que se lleva Espérate Vamos a hacerle un Hamon Draw Y cambiamos Que el otro tiene El remate también ¿Aquí? Ah, no No lo tiene ahí Mierda ¿Qué cojones? Al suelo Vamos al palo Y ahora sí Ostión que se va a llevar ¡No! A lo mejor el panda De Sandler Tick El disfrazado No sería la primera vez Que se disfraza Podría ser Ahora sí Ahora sí Ahí vamos Madre mía Y ahora vamos a cambiar Como un ataque en pareja Me gustan tus videos de YouTube Me alegro de que sea así Vamos No Estiva Bien Aquí Joder otra vez Cuando los Wyatt Presenten a la hermana Vigail Va a aparecer el panda ¿Pero lo llegarán a hacer Eso algún día Lo de La hermana Vigail? No veo nada Interno de basura No sé por qué pasa esto Inestación de personal Parece que no Vale Sí Pero no me va a darse a contar Y él escapa Con el kick out Oh Jay No puede tomar mucho más De esto Alanta Joder Mi canal se llama No sé qué Así se llama Aquí va Bien Al palo Venga Sí que le ha jugado Guitar Hero Hace bastante Hace bastante tiempo Al de Playstation 2 Joder Remate ¿No? Vale Sí Y estoy manejando Al otro Ahora Ya está bien Hombre Ya está bien Las estoy manejando Al otro Si lo tienes Si lo tienes No sé No va a dar tiempo A verlo Y aquí Fue tu luchador Favorito Y Ander Taker Y me ha esquivado El remate En serio Hombre Ya está bien Está luciendo Mucho este tío No puede ver El directo De Ruder Patalón Y vamos al palo Rápido Sube Sube al palo Ayúdame 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 En serio Espérate Espérate Que cuento otra vez Uno Dos Que va Ya no De Brian o Sean Michaels Hombre es que me gusta bastante De Brian Sería muy difícil Sería muy difícil elegir Realmente Lo haces si ande te que vas a tu casa Porque haría un bloque En aquí Ahí está Samondrop A ver si le podemos contar Uno Dos Y nada El panda se mete en los culpas de los árbitros En todos a la vez ¿O qué? No sé Ha sido culpa más que nada de mi compañero Que ha salido muy tarde ¿Crees que Neville se ve sin push? Por supuesto De hecho más que nadie Lo que pasa es que deberíamos mejorar sus Habilidades al micrófono Estás empezando a hacer spam Si haces otra vez spam Te he hecho Porque parece que al final vas a hacer Vas a hacer peluca y todo Mierda Vamos a ver un esquivo No, no esquivo Mierda ¿Eso es un remate o qué? Parece que sí Es un remate ¡Hora! Este combate Pues me está costando este combate Si Charo sería un buen campeón Yo creo que sí Meteremos a Baker Jr. al modo universo Cuando acabemos Mi carrera ¿Steeball o facción favorito? Ah, vale ¿Steeball o facción favorito? Pues Ahora mismo no sé decirte No sé decirte Jimmy Uso Pueblo lo poniendo en él Ahora mismo Aquí Espérate que tenemos el personal Podemos acabar el combate ya Creo Oh no Espera un minuto ¿Qué va a hacer aquí? ¡Deadshot! Debería que el GPS ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene Pues pocos meses A lo mejor dos meses O por ahí O menos No No No, 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 no No puedo esquivarlo Leo los comentarios ¿Qué rivalidades tienes Pensadas para Baker Jr.? Bueno, pues me gustaría Me gustaría un face Que fuera bastante Vamos, un face De los importantes Habría estado bien Neville Pero Pero ya va a ser que no No, otra vez Y me va a contar ¿No? Ah, no O sí Joder Estiva No, estiva Ah, vale Que no tengo estivos Bueno, a ver si acabamos pronto Este combate Pues madre mía O sea, de eso es un remate Era un personal No No, 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 no Bien, bien, bien Bien, perfecto Todavía tenemos el remate Se levanta ahí Coge estamina Perfecto, perfecto Esquiva Ataque Joder No Mierda No puedo, eh No me deja tranquilo Déjame levantarme Por favor Vale, bien Vuelve Samuán drop Y vamos con un Bonito remate Ahora sí Mira por favor Ayúdame compañero Ahí está Hombre He tenido que usarlo yo Para Fiarme de que iba a poder ganar el combate Vale, bloqueado Ya está Es que mira que es pesada la gente En serio Madre mía Vamos a ver Donde está el tío ese Que no aparezca peluca Venga, fuera Es que madre mía, eh Se le repite Y Se le repite Y siguen Pero bueno Seguimos Cuanto tiempo de lesión tiene Ramsey Yo creo que tiene menos que ese Rollins Pero igualmente son varios meses Bueno, el siguiente combate, ¿no? Los Usos Solo por peluca ese ¿Cómo? Que creo que a lo mejor sería peluca y todo Ya lo baneaste, sí Sí, que la WWE Tiene luchadores muy buenos Y lesionados por mucho tiempo Cesar O.C. Rowling Randy Orton Daniel Bryan Exacto No sé qué No sé qué está pasando últimamente Buenas, Joan Tobal Buenas, Marcos Tegar, si te tocara Elegir entre los Usos O Lucha Dragon ¿Cuál elegiría? Lucha Dragon Seguramente Y bueno Fatal 4Way ¿A cuál me elijo? ¿Por qué tu hermano no tiene una superstar? ¿A qué te refieres? De que no tiene una superstar Tyson King no está aquí Pues Hassan Rider Mucho pedir, ¿no? Otro dice Big Show Neville Big Show Neville Neville Vale Otro Big Show También Venga, vamos con Neville Venga, venga, venga Esquiva Esquiva Ahí está, muy bien Vale Uy Vamos a ver si le damos en el modo Universo Bumbling to Push A Neville ¿Qué he hecho? ¿Por qué no? Podríamos Podríamos hacer eso En los combates donde aparezca Neville Podríamos darle push ¿Qué os parece? Cada vez que aparezca Neville Lo le decimos a él ¿Os parece bien la idea o qué? Y así al menos aquí consiguió un push Nadie quiere a King Barrett Pues a mí me gusta ese Antes no me gustaba Pero ha cambiado bastante su personaje Mierda ¿Dónde ibas? ¿Ahora sí? No Joder, al final me lo he llevado Odio a ese duende de Neville Pues es la osia ese tío Duende por las orejas, ¿no? Mierda Si me parece bien la idea Ok Estaría bien, ¿no? Sí, 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 le daremos push Venga No, 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 no Con casi poco push le vamos a dar Si vamos a decir de mal en este combate No pasa nada, Shark Y buenas A Cesaro también dale push Venga, ¿por qué no? También a Cesaro Venga, venga, venga No No Joder Esquiva Vale, bien Vamos a descansar un poco Porque tenemos que rellenar los esquivos Si te digo que hay un canal Que se llama Estamos con el CP ¿Cómo te quedas? ¿Pero aparte del nuestro? ¿O alguien que se apueste ese nombre? Mierda Mierda No me vas a juntar si todavía no puedes, hombre No Si te gusta hacer lo mejor Muchísimas gracias, Roman O sea, estoy peor que ninguno Así no se le da push, eh, a nivel ¿Y así, patador? Ah, ya está ¿Qué piensas de Roman Reyes? Que es un muy buen luchador Pero no se está aprovechando de la manera que debería La gente lo está empezando a aborrecer Como John Cena Aquí Ya me hace plan Uy, la batería del mando Mierda Un segundo Bueno, espérate Hago un ataque Y lo paro Segundo Vale, ya está Ahí está Venga Ya tenemos el mando Dale push a los que no tienen push Bueno, a todos ya Ya no Pues si no No podrías elegir vuestro otro luchador Bien No Joder Me tiene manía El maldito Kim Barrett, eh ¿Dónde está tu hermano? En su casa ¿Dónde vas a contar, hombre? ¿Dónde vas? Unas take El mejor De los mejores A que ¿Qué os apostáis que es el tal peluca ese? El que se acaba de meter ahora mismo Hostia, que paliza Queremos darle en push No perder Vale, me saque Me está haciendo el personal Pero ahora sí Seguramente Vale, ya está Madre mía Ha faltado nada Bien En aquí Y me esquiva Cómo no Qué sorpresa Qué sorpresa En mi carrera Me tocó luchar contra Brock Lesnar Y la autoridad me aceptó después de todo Hostia No, 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 no No Que alguien suba Por favor No, 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 no Ya está He perdido Así no se le da push a Neville Así no se le da push El push va a ser al hospital me parece Tiene toda la pinta Tiene que vivir cerca de alguna cancha de un equipo español Hombre, vivo cerca de un campo de fútbol Pero bastante Un campo de fútbol Del lugar donde vivo Que no es que sea nada Así importante Ni nada Madre mía Bueno, la próxima La próxima lo haremos mejor Con Neville Esta vez no ha salido muy bien Malito Kim Barrett ¿Sabes por qué pasa eso? Por decir que a Kim Barrett no lo quiere nadie Pues mira, lo ha ganado Push en el suelo Fue este equipo No me gusta el fútbol Como a mí Ni el balcesto Ni estas cosas El siguiente combate Es un integrante de Wild Family Es posible, es posible ¿Viste que ganamos un WL Entrevistado a Hugo Sabinovich? Sí, estuve viendo el directo Muy bueno el directo, por cierto Me alegro de que haya tenido esa Esa pedazo de oportunidad Queremos el doble ¿Podrás hacer un directo con tu hermano? No, no voy a poder Porque no podemos comentar los dos a la vez Brandon Barrett tiene más push Mal push para Neville Barrett wins, LOL Yo lo dije Ambrose, Ambrose Vale, todo el mundo a Ambrose Venga, sí, Ambrose Vamos, vamos, vamos Venga, empezamos Tranquil Ambrose, Asylum ¿Y esto? Mierda Tía, eso me pasa por pegarle a los dos Ahora los dos van a por mí Madre mía, madre mía Doble golpe ¿Qué dices? Vale, bien Vale Mira que le iba a pegar solo a uno Nada, vamos a hacer como si De Ciel estuviera junto Muy bien, Seth Jack Suárez le sobra en el combate La verdad que sí, es un combate un poquillo raro Oye, 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 hombre Que no te he pegado ahora a ti Que no te he pegado ahora a ti, hombre Ha visto la canción de... Un segundo Del local, coño No El señor árbitro está en el suelo Vamos a aprovechar para hacer algo No, ya se está levantando La WBD tiene una fábrica de sillas Muy probable ¿Aquí? Ahí está, ahí está ¡Hostia! Yo creo que Taker es Brown Strowman maquillado Hombre, pero bien maquillado, eh Ahí está, venga Las cuerdas Ven aquí, ven aquí Headbreaker Toma, eso te pasa por Predicionarme Toma Toma Swagger No hombre, no la apoyes a él Tiene que ganar Ambrose Uy Bien Bulldog ¿Qué hace si Swagger gana? Si Swagger gana me cargo el pan El maldito pan de este Que tengo aquí detrás Debería estar Reigns No, lo sé Sería una rivalidad demasiado obvia Me va a contar que habla Pero si estoy nuevo Se así Ambrose Eh Ay, tiene este Tiene este Swagger Bueno, lo sé Pero realmente parece Swagger Bastante buen luchador Otro que Tendría que tener un mejor push Aquí Powerbomb Powerbomb Ahí está Swagger tiene Swagger Bueno, es que suena eso, eh Mierda Y por cierto, el hábito otra vez en el suelo No, espérate Se puede usar sillas, ¿no? Siempre pigo al revés No sé cómo lo hago Levanta, levanta Toma Venga Fuera Uno Dos Y nada Bueno, tenemos el personal Que se me ha olvidado ¿Aquí? No 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 ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Ahí está, hombre 56 Uno Dos Y nada Ambrose es Face of Hill Yo diría que Un poco de cada Hostia, qué caída ha tenido de cabeza Madre mía Uy, 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 uy Joder Buenas, Juan Camix ¿Cómo estamos hoy? Pues bastante bien Disfrutando de este streaming Con vosotros No, no he podido hacerle personal Juan Cobar Uy ¿Por qué pegas para allá? Ven aquí Ven aquí Joder Ahora En SmackDown The Miz le ofreció una oportunidad A Mable Para ser Awesome Y el ejemplo Ponía Daniel Bryan O sea que una especie de 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 Supongo Pues no, no me gustaría que fuera así Mucho menos Pues examina Sigue, me puedes aceptar después del directo Mi cuenta es De Playstation 4 Es Joan Tobal Ok Yo te acepto ¿Dónde ibas? Te pensabas que ibas a hacer ataque Pues va a hacer que no Toma Hostia, pues me llevo al ataque yo Madre mía Esto no estaba previsto Esto no estaba previsto ¿Tienes novia? No Me voy a contar Pero ahí está Ferrolins Para pararlo Muchas gracias ¿Desde hace cuánto Tienes al Panda? Pues no lo sé Creo que era de mi hermano De una feria Ven aquí Mira que bonito Mira que bonito Vamos a contar A ver si podemos Uno Dos Y nada Estamina, estamina, estamina Lesiona a Seth Como en la vida real No podemos intentarlo ¿Dónde ibas? A ver si podemos lesionarlo A ver Espérate ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Hombre! Y quiero hacer una cosa Vamos a ver Vale, tiene que ser dentro Del ring creo Pues nada Subimos la silla Para hacer eso Bueno, los dos Como están En el suelo Los pobres Happy Wheels Juegalo Tenemos unos cuantos gameplays De Happy Wheels Pero sí Me da que Grabaré alguna partida Me gustó el juego Vamos a ver Vamos a ver Van de ir ¡Hostia! ¡No! ¡No! Swagger ¿Has algo? ¿Te puedes pararlo? ¡Madre mía! Pero bueno Ahí viene Swagger Muy bien Ahí cogiendo vida Fue agario No sé Ya le he sacado el jugo Que tenía que sacarle A este juego creo yo A loto A loto From the looks of it Take it down With a belly-to-back suplex O un suplex Venga Lo va a rendir Me dame No sé por qué La última cosa Que tú quieres tener que lidiar Es esta cantidad de poder El Ricón de Giorgio Se burló de ustedes En el Condom Challenge Lo dudo mucho No creo Ni siquiera Que existimos No voy a parar Esta cuenta ¡Fuera! Y yo también al suelo ahora Ahí está Y vamos a ver A ver si podemos hacerlo Vale Vamos a ver Ahí está No, pero no Me he caído en la cabeza ¡Mierda! Madre mía Que hostia Me acabo de llevar Collins Haz algo Collins Coge esta mina Coge esta mina No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? En los juegos viejos Si te tiraban la silla Y la esquivaba Se le echaba Agarraba la silla Ah, no Nunca la había hecho Esta Aquí Madre mía Y así Vamos a hacerlo Venga, venga, venga No, pero así no Así no Vale, ahora sí Ahora sí Venga, venga, venga Rápido No Bueno, ya lo ha dado él Ahí está Venga, otra vez Vamos a intentarlo Imagino que se tiene que girar Para poder hacerlo Mierda No voy a poder hacerlo Hostia, sangre ¿Cómo? Madre mía Así es más de la silla ¿Dónde ves las Peeperview? Los veo De una manera un poco Mala Si un Peeperview A veces lo veo en un sitio A veces en otro Donde lo pille Más que nada Porque no puedo De otra manera No puedo permitir Pagarlo Levanta Ah, si te lo llevas Y tú también No, hombre Vale Vale, bien Pero es que ahora Se levanta el otro Madre mía No puedo Vale Coño No puedo Vamos a tener que ganar El combate ya Otro ataque Encima de la silla Joder Hostia, hostia, hostia Lo voy a dejar ya Esto Vamos a intentar ganar El combate Porque si no No voy a poder nunca No Vale, bien Ven aquí Ahí está Perfecto Ya al otro Ahora al otro El otro no se va a salvar Ven aquí Ven aquí No, eso no quería hacer Espérate Entonces se lo lleva también Seth Rollins Ven aquí Ven aquí Espérate, espérate Se lo va a llevar otro Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí estamos Bueno, no ha sido encima de la silla Pero bueno Está bien Está bien Uno Dos Y tres Y ahora ahora Hombre Ya está bien En los G17 Deberían curarse bastante mal Las mesas Es que realmente es una cosa Es que realmente es una cosa bastante difícil de hacer Están jugando ¿Cómo? Claro Pues nada Soltamos esto Las repeticiones Vamos a dejar solo el Ah bueno No dejamos nada Porque el SP en el nombre SP de Select Player Y nada Siguiente combate ¿Te gusta Nexus HD? Hostia Me suena Pero Ahora no caigo ¿Quién es? Siguiente Nunca leen mis mensajes Si Leemos lo de todos Es que Los que vemos ahí En la parte derecha Del vídeo Bueno De la pantalla Lo vamos leyendo Bueno Lo voy leyendo Tenía que ganar Swagger Va a ser que no Y bueno Este combate Sería bastante interesante Buena rivalidad Sigue así Pero Acerca al panda A la cámara No puedo No puedo Acercarlo más Vale Goldad dice Dice Randy Sebastián dice Kevin Argo dice Randy Owens Owens Randy Randy Panda te matarás Te matarás En 4 minutos ¿Cómo? Tigger ¿Has escuchado La parodia De Call of Duty Adele Hello No No lo he escuchado Horton Owens Owens Randy Owens Hostia Está muy igualado esto Venga Vamos a hacerlo Aleatoriamente Y ha tomado Owens Bueno Esperemos Esperemos que le guste Este combate tan bonito Que molaría que se hiciera La verdad Si escuchaste la canción De Ambrose Ah no No Se me olvidó hacerlo La verdad Si levanta Levanta Uy Kevin Owens Bien Warbomb Ah no Vale Ya sé que ataque No me gusta este ataque Es larguísimo Cada vez que veo Que va a hacer el ataque Digo Mierda ¿Para qué le he dado A ese lado? ¿Tú has pensado Hacer una promoción De canales? Porfa Di que sí ¿Qué va a suceder ahora? Mierda que es el El peluca ese De los cofones No hacemos promoción de canales Te vas a llevar Un montón de Me da que no Me da que no Mira que bonito Mira que bonito es esto Al suelo Aquí va Ojalá ganes Randy Va a ser que no Me desuscribo Porque usaste A Owens Pues se merece Un push También Ven aquí Ahí está Soy peluca Va a ser que no Ahí está Ahí está Coge estamina Coge estamina Ahí está Muy bien Ven aquí Ven aquí Uy Pero esta sí te la llevas Ahora combate adicional Mira que no No va a dar tiempo Ahí está Ven aquí Ven aquí ¡Owens ya tiene Mucho push Sí, pero Más ha tenido Randy Orton La verdad ¡Qué buena! Se ha ganado Se ha ganado Mi odio No, es broma No, hombre Este combate Va a salir bonito Gane King Gane Madre mía Que patada Suplex Ahí está ¿Vas a hacer simulaciones De TLC? No porque estaremos Haciendo el modo Mi carrera todavía Mira que bonito Mira que bonito Madre mía De que dicen De que dicen que Ser Rollins no vuelve Hasta TLC 2016 Lo vi en una página De gruesos Hostia Puede Bueno es bastante probable Le dieron bastantes meses De baja En el video de las cartas Te salió René Young Y no sabías Quien era Es la entrevistadora De la WWE Y también la del modo carrera Cierto 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 Me di cuenta Luego ¿Por qué no ha descargado Un KO? Sí, tengo 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 dos descargados Bueno vamos con el ataque este Ahí está Ya levanta 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 Vamos a ganar a Randy Orton Sí, muy bien Muy bien Toma Ni comeback Ni Nada Y vamos con la cuenta Uno Dos Hostia Que se ha librado La roca actúa con el Panda En serio Sí, repito mucho eso Apoyo al que llame Estoy con Voy a contar ahora Uno Dos Y nada La señora robot Somos todos bots controlados Por peluca No sé para qué No va a disponerlo todo Madre mía Que golpe Uy, uy, uy No, no, no Que tiene el personal ya René Jones Es una novia de Ambro Hostia No lo sabía Dicen que Jeff Hardy va a regresar Esto he escuchado A ver si es verdad Y bueno No tienes No tienes estamina Para hacerme personal Randy Eso te pasa por malgastarla Hostia ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te diste cuenta que todos los campeones son Hill? Ahora mismo, dices Hombre, ahora que lo dices tiene razón Creo No va a hacer el personal Vale, no Perfecto Se lo he esquivado Ah, no, no Me lo ha hecho Bueno, vamos con el personal ya Vamos a acabar este combate Ven aquí Ahí está A ver si volvemos a contar Uno Dos Y lo saco yo Lo saco yo Voy a intentar coger una silla Para hacerle el ataque en ciego de una silla Pero supongo que eso no es descalificación Ni nada de eso A ver si puedo A ver si puedo Vamos a ver Vamos a ver A ver si lo pillo No Maldito árbitro Pues nada Vamos a acabar el combate Ahora sí Cuenta árbitro Uno Dos Y tres Ganador De este combate Kevin Owens El panda tiene Twitter Y yo lo sigo Ah, bueno es verdad Tiene Twitter No me acordaba Lo que pasa es que ya no usa la cuenta Si no me equivoco Los luchadores que aparecieron En la portada de los juegos Se lesionaron En el año No me ha dado tiempo a leerlo entero Gracias Néstor El panda actúa con la roca Es posible Es posible En febrero de 2016 Va a volver Jeff Hardy A ver si es verdad Sería muy pronto Eso Tengo ganas de volver a verlo Ahí La verdad Cuando haces otro directo El martes ¿Quién te gustaría que llegara De nuevo a la O2 Daniel Bryan Siempre lo voy a decir Y vamos con el último combate De El streaming Los luchadores que aparecieron En la portada de los juegos Se lesionaron En el año Que salió el juego Joder Bueno pero en la portada Del juego solo salió Steve Austin Ok Argotoni Y bueno ¿Qué? ¿Enviamos a Seamus A Suplex City O le hacemos Un bonito Brock Kick A Brock Lesnar Mira voy al parque de diversiones A recordar mi infancia Que la perdí Bueno eso está bien Eso está bien A todo el mundo le gustan esos parques Seamus esta vez Brock Lesnar Lesnar Seamus Seamus Brock Lesnar Lesnar Uy mirá que va a tocar Lesnar Lesnar Si alguien dice mal Lesnar Vale Vamos con Lesnar Vamos con Suplex City Otra vez Uy Ahí vamos Toma Toma Madre mía Empezamos fuerte Empezamos fuerte Venga levanta Que vas a empezar a viajar ya a Suplex City Directamente Ven aquí Shaman Suplex Venga 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 Levanta Seamus Regrese en Ruella Rango Ojalá ojalá Ahí está Mirad la barra ya como la tienes Seamus Que dices Está hecho polvo Ven aquí Hostia Esto no lo he visto venir Uy Uy No Levanta 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 Ahí está Ahí está Ahí está Mira como lo he cogido Mira como lo he cogido Ahí está Ya no es un plan Venga hombre Vamos Qué paliza Qué paliza Otro Ah no Esto no es otro Subió esa rivalidad Mira está diciendo que se levante y todo Madre mía Madre mía Madre mía Uy Mierda No 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 Mierda mal Muy mal No Qué haces con mi estamina Maldito Qué haces con mi estamina Maldito Ahí está Ahí está No 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 Madre mía Mira como baja Bien La competición de combate empieza cuando acabe la serie de mi carrera Mira 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 como vuela Mira como vuela Cena se lesionó en 2015 por 2K15 Ah pues sí Tiene razón Mierda A volar Joder Pues al final he volado yo Bueno Brock Yo por suerte no he volado Ahí está Y así a volar ¿Cuándo acaba el modo universo? No me refiero al modo carrera Una mi carrera No se lo he visto ¿Cuándo jugarás online en el Oscar 16? Pues no lo sé Tengo que pensarlo A ver si lo hago o no Porque la conexión no me da para mucho A volar Vamos a hacerle 3 German Suplex Antes de hacerle el personal Hasta luego Darian Gracias por estar por aquí Levanta 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 German Suplex Tiene que grabarte algo de Call of Duty No lo tengo Levanta 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 Venga 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 Si cojones Que eso no lo he dicho yo Ahí está Levanta hombre No Ahí está Perfecto Y vamos con el personal ahora sí Antes de perderlo Uno Dos Y Suplex City Y ahora sí Ya sabéis lo que viene ahora Sabéis lo que viene Levanta Levanta Espérate a ver cuántos Un segundo Vale 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 Iba a mover la palanca Para hacer el remate Y habría hecho el de rendición Sin querer Ahora sí Fíjate Y combate acabado Es fue Madre mía Nadie puede con Brock Dos Y tres Qué locura Mentira No me voy Ok Pero bueno Ya no vamos a ir todos Me da a mí Así que dicen que Daniel Bryan ganará Royal Rumble 2016 Y para Wilson Milla 32 Se enfrentará a Seymour Por el campeonato De la BW Pues me gustaría Me gustaría Y sería muy buen combate ¡Fuera! Quiero Ander Sticker Muchas gracias Y así ha acabado el combate Ahora sí Salimos Acuérdate de agregarme Ok Y nada Vamos a despedir ya Así que Muchas gracias Como siempre Por haber estado En el streaming Del mundo inmerso De 2K16 Con Estamos jugando SP Si aún no sigues El canal de Twitch De Estamos jugando SP Hazlo Lo puedes hacer Por aquí abajo Donde sale el corazoncito Síguenos por Twitter También Porque estamos Siempre muy activos Por ahí Y si aún no conoces El canal de Estamos jugando SP O aún no estás suscrito Al canal de Estamos jugando SP De YouTube Pues hazlo por favor Que es súper bonito Es súper bonito Y ahora sí Gracias por estar Por aquí Una vez más Y nos vemos ¡Adiós!